Cada cual cuenta la feria, según le va, y por la periferia nos va a regular. Buenas tardes. Hoy queremos recordar la propuesta que Blas Infante realizó al movimiento obrero andaluz a los 88 años del aniversario de su fusilamiento por el fascismo español. Las propuestas que hizo Blas Infante a la clase obrera andaluza, os pregunto, ¿son válidas para la lucha actual contra la explotación capitalista? ¿Son utópicas, idealistas, imposibles? ¿O fueron válidas para su tiempo, pero erróneas para los momentos actuales? Camaradas, a la luz de los programas, de las organizaciones electoraleras y a la actuación política de las organizaciones tanto de derecha como socialdemócratas, incluso algunas que se consideran revolucionarias o anticapitalistas, ya sean españolas o andaluzas, parece que no son propuestas válidas. No las tienen en consideración, ni en sus programas electorales, ni en sus acciones de gobierno. A lo largo de la lucha por la constitución y organización del pueblo andaluz, Blas Infante va desgranando todo un programa económico repleto de remedios para nuestros dolores. Y a la vez, que exija tareas a la clase obrera andaluza, tanto a la hora de su participación en la lucha por la conquista de nuestra soberanía, como a la hora de ejercer la acción de gobiernos revolucionarios. Así, en el ideal andaluz, durante los momentos iniciales de la Primera Guerra Mundial, también en los momentos anteriores a la Revolución Bolchevique y en plena crisis del régimen de la restauración de la monarquía borbónica, o en Cuentos de Animales, en Botaní, Último Rey de Sevilla, o en la dictadura pedagógica, durante la dictadura de Primo de Rivera, o en La Verdad sobre el Complón de Tablada y el Estado Libre de Andalucía, en la Segunda República Española, y así, en todos sus escritos posteriores, durante la República, el gobierno del Frente Popular, golpe de Estado y guerra civil, así en hasta su fusilamiento por el fascismo español. Nuestros momentos no dejan de ser también convulsos. El Occidente político y cultural sucumbe al tiempo que sucumbe el sistema capitalista e imperialista que lo sustenta. Los avances de la República Popular China, guiada por el Partido Comunista, ha llevado al país a los primeros puestos del ranking mundial en desarrollo científico, tecnológico y humano, bajo el principio de servir al pueblo, al bien común y a la humanidad. Desplazando a todo este Occidente capitaneado por la clase dominante y terrorista de los Estados Unidos de Norteamérica, y como respuesta a este retroceso, esta gente no puede ser de otra forma. Estos que nos gobiernan, que bien o son inútiles, o directamente delincuentes, no encuentran otra solución que la guerra y la sobreexplotación de la clase obrera. Ya hemos hablado de política y de guerra en otros momentos. Hoy nos queremos centrar un poco en la economía, pero así no queremos dejar de pasar este momento de homenaje a la lucha del pueblo trabajador andaluz por nuestra liberación sin mostrar nuestra alegría por la próxima derrota de los Estados Unidos y de la OTAN en su guerra que mantienen contra Rusia en Ucrania. Nuestra alegría por el triunfo de la voluntad del pueblo trabajador venezolano representado por Maduro al tiempo de nuestra tristeza y nuestro pésame por el vil fenocidio que está soportando el pueblo palestino y nuestro pésame también por el asesinato del líder de Jamal, Ismael Janille, que juró a sus compañeros presos no dejar la lucha hasta verlos todos libres en una Palestina libre desde el río hasta el mar. Volviendo un poco a la economía, desde el Sindicato Unitario de Andalucía no convocamos este acto soberanista para dejar al aire los lamentos de la clase obrera andaluza. En este mismo día se hacen homenajes a la figura y a la persona de Infante y en muchos de ellos con la presencia de los herederos de sus asesinos y en todos ellos quienes han participado por activa o pasiva al empobrecimiento de la clase obrera y o al reforzamiento de las cadenas con el nacionalismo españolista. Pero Infante mantenía que cuando se realza el profeta lo que se busca es esconder su mensaje. Nosotros decimos que esos actos de homenaje se han transformado en un burdo fotocall donde se realza la figura de Infante pero para ocultar su mensaje revolucionario andaluz y anticapitalista. Y este es uno de los motivos por los que convocamos este acto soberanista. No tanto para recordar la figura de un hombre bueno asesinado por el fascismo español sino para realzar su mensaje de liberación al pueblo trabajador andaluz. A la lucha constante y diaria en la defensa de los intereses de la clase obrera en cada despido, en cada aire, en cada negociación colectiva desde el Sindicato Unitario de Andalucía compartimos las propuestas de Infante para la clase obrera andaluza y para los sindicatos andaluces y luchamos por incorporarla a la dirección de las luchas obreras en las que participamos. Propuestas de Infante que no vemos en los programas electoralistas de los que se presentan a las elecciones en nombre de los trabajadores y trabajadoras o en nombre de la clase obrera andaluza ni en los sindicatos que dicen representar a los trabajadores y trabajadoras. Estas propuestas son la equiparación de capital al trabajo en la consideración que capital no es más que trabajo acumulado. Por ello, para la economía privada propone que el 50% de la representación en los consejos de administración de las empresas tiene que estar ocupado por representantes de los trabajadores y en la organización y dirección de los trabajos. La tierra y las fábricas para quienes las trabajan la liberación del trabajo asalariado convirtiendo al jornalero en labrador en propietario del fruto de su trabajo y extender este principio a la industria y a los servicios. Tres Prohibición al capital extranjero para la extracción de nuestras riquezas naturales que deberán ser explotadas por empresas estatales andaluzas y prohibición de privatizar los servicios públicos de las administraciones públicas. Tierras y empresas públicas explotadas y gestionadas por los propios trabajadores y sus sindicatos en régimen de cooperativas como arrendatarias preferentes del Estado. Y por reivindicar estas cosas así nos va aislados del debate social solo estigmatizados o como innecesarios también como infantes también estabais estigmatizados con estos calificativos pero creciendo con la incorporación cada vez de más asiliados y asiliadas con nuestra participación en nuevos sectores en nuevas luchas en nuevos territorios poco a poco aspirando a alcanzar el corazón de toda la clase obrera andaluza luchando por continuar con el legado de infantes camaradas sea por Andalucía libre también los pueblos y toda la humanidad entera ¡Viva el pueblo trabajador andaluz! ¡Viva! 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 ¡Infante! ¡Viva! ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! Un flip con la economía si los amos son los bancos y el más difícil todavía nos toca a los precarios